Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Lexi, aquí estoy jugando a Pokémon Rubio Mega y en este episodio vamos a continuar con nuestra aventura. Vamos a llegar al ruto a 113 donde está la ceniza y bueno, un par de cosas que deciros. He ido a la tienda de Ciudad Malvalona y he visto que vendían MTs como Terra Temblor, Rayo Carga o Imagen y también Carga Tóxica por 10.000 Pokés y bueno, no he comprado ninguna, de momento. Puede que más adelante compre Imagen para su velo porque es muy útil si lo envenenan porque con Imagen y Agallas pues será la polla. Pero bueno. A ver, Norman nos daba la MT Imagen en Pokémon Esmeralda Rubio Zafiro. Pues me pregunto qué MT nos dará en este juego, la verdad, me lo pregunto. Si Imagen se compra aquí. Pero bueno, y Rayo Carga no lo quiero comprar porque es que seguramente se lo acabaría quitando. Sería útil para Manetrick, pero es que 10.000 Pokés por algo que probablemente solamente me sirva por un tiempo pues no vale mucho la pena aunque me quedaría guardada. Puede que más adelante la compre. Pero bueno, sigamos con este episodio. Ha sido un largo camino hasta aquí así que necesitaba hacer un alto para recobrar el aliento. Uy, Lex, me parece que a tu equipo Pokémon le vendría bien algo de reposo si permites. Pues sí, pero... Pero si ya está bien mi equipo. Pero... Pero no dijo Aura que combatiríamos de nuevo. Bueno, en esta ruta se puede coger hollín de esas... de esa hierba. ¡Espera! ¿Eso qué ha sido? Ese ruido. Ese grito ahora mismo es que no caigo. ¿De quién es? ¿De quién es? ¡Es Karmory! ¡Es un Skarmory! ¡Es un Skarmory! Skarmory es la polla, tío. Es la puta polla. Joder, si fueses alguien entonces ya sería... Vamos. Vamos a ver. Vamos a ver. Le saco 10 niveles. Pero no sé. No me fío demasiado. Vamos con Moody. No me fío de hacer el chispa. Ya sé que Skarmory tiene mucha defensa. Lo sé. Pero no hay que tomar un riesgo. Ataque arena. Espero que no tenga remolino. Remolino lo aprendía por movimiento huevo, si no me equivoco. Es que me imagino que Skarmory tuviera remolino. Ahora mismo. Le cagaría en toda su puta estampa. Bueno, la estampa de ataque remolino. Más bien. Es un puto coñazo. No sé. No me fío. Un pelo... De otra pistola agua. No me fío ni un pelo. Porque Skarmory es un Pokémon raro. Y si lo debilitase... Sería horrible. Por cierto, ese rumish no me pudo salir peor. Absorber placaje y efecto espora. A ver. Puede que sacarlo me sea útil. A ver si efecto espora lo puede joder o algo. No lo puede envenenar porque es tipo acero. Pero podría paralizarlo. O dormirlo. Justo en el momento adecuado. Garra metal. Por favor, ¿funciona el efecto espora? Ha subido su ataque. No funcionó el efecto espora. La suerte no está de mi lado. Lamentablemente. Espera, pero con metan... Estamos con Clemencia. Pero tíos, es que... Si Clemencia no hace nada. Ahí de afilado no es nada, tío. Ahora me imagino que le dé un crítico o algo en un mal momento y lo debilite. Con puño bada. Una puño bada ni con crítico lo derrotaría. Ya sé que es una tontería hacer esto. Pero es que... Yo... Soy muy desconfiado. Sobre todo en esta clase de ocasiones. Ataque furia. Si esto lo hubiera utilizado contra... Froomies, a lo mejor se hubiera quedado paralizado. Porque un golpe no lo mata. Bueno, a lo mejor sí. Es que estaba al nivel 1 y claro... Nunca se sabe. Tengo como 24 bokehballs. No sé Skarmory tiene un rato de captura bastante abajo, eh. Parece mentira, pero... Su maldita estampa, tío. Su puta, jodida y maldita estampa. No he dado ni un puro giro. Por favor. ¡Me cago en tus muertos! ¿Pero por qué cojones te escapaste en el último momento? ¡Qué joder, macho! ¡Qué pesadito eres, Skarmory! ¡Qué mierda! ¡Clemencia! Bueno, bueno, ya está al punto de la muerte. Ojalá ahora mismo tuviera una truena o algo para paralizarlo. Es que también, mira que salió un Skarmory. Por favor. Por favor. Por favor. ¡Por favor! ¡No! Tuve que haber comprado más balls. Es que tío, mira que salirme un Skarmory ahora. Por favor. Por favor. ¿Quién es? Quedarte atrapado. De un momento a otro. Por favor. ¡No! ¡Me cago en tu estampa! Es que ya te vale, macho. Ya te vale. Es que ojalá, ojalá empiece una tormenta. Y te caigan a ti todos los Rays encima. Estúpido Skarmory. ¡Por fin lo tengo! ¡Toma ya! ¡Tengo un Skarmory! ¡Toma ya! Espero que tenga una buena naturaleza. ¿Por qué es macho? Es que es útil atrapar un Pokémon hembra. Luego criarlo con uno macho de su mismo grupo huevo. Que tenga una piedra eterna. Y una buena naturaleza. Y así, pues consigues un Pokémon. Bueno, consigues al Pokémon hembra. Una cría. Del Pokémon hembra que esté... ¿Cómo decirlo? Con una buena naturaleza. Es que ahora mismo... Me acabo de poner a grabar. Y es que no empano de nada. Pero bueno. ¡Macho! Esto se la vea muchísimo. Pero tío... Pero tío... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Desapareció como si nada. Lo mejor es que es lo que hay que recoger con el saco ese de Ojin. Es que habrán cambiado esto seguramente. Es que ahí hay una mancha. Es que no sé si es... No sé si es de... De la pantalla de mi 3DS o la de mi monitor. Por favor, trappings, no tengas trampa arena. Hombre, qué bien. Me he fijado un cojín objeto. ¿Sabéis lo que ha pasado, verdad? Sí. 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 Qué trampa arena. Me cago en todo. Joder. Bucle arena. Esto me va a joder bastante. Bueno, en toda la cuarta parte de mis PS tampoco ha sido para tanto. Menos mal. Es que si no me hubiera puesto de culo. En fin. Vamos a un ataque rápido. Lo bueno de trappings es que su defensa es muy baja. Y por cierto... Aún no he vuelto a Ciudad Portual a ver si ahí venden poder oculto. Creo que se podría comprar ya. Pero bueno. A ver. Ahora va a sacar a un Electrike. Así que vamos a ir con Maddy. Y joder, tío. Qué triste se ve esto. A ver. Así yo creo que se verá un poquito mejor. Ataque rápido no es nada para mi Marston. Y disparo al lodo lo vencerá de un golpe. A ver. Es que en el juego original... Habría que ir recogiendo Jhin. De la hierba. Pero aquí no sé si habrá que hacer... No sé si habrá que cogerlo de la hierba. Ah, otro Skarmory. Pero está a tomar por culo. Ya me ha salido un Pokémon salvaje. Es que... Otro Spindad. Si sale una Spindad sobresaliendo de la hierba que tuviera Respondón sería la polla. A ver. Esperemos aquí esta parásol de Gil. Es que quiero tener el... El saco de hoy en cuanto antes. Gírate. ¿Qué ha sido eso? Solo ha sido un Sandryu. Lo sé. Porque viene aquí abajo. Pero es que no puedo enfrentarme con ese tío. Ahora que me salga un Pokémon salvaje y no lo puedo atrapar. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que no lo voy a ir directamente a él. Joder. Un Fandryu. Vamos a hacerle el colmillo. Perdón. Mordisco. 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 Es que habría que ser muy tonto para hacerle un colmillo... Rayo. Porque no le afecta. ¡Oh! Ya lo he debilitado. Es que me cago en todo, tío. Una potra... Joder. Lo bufé de nuevo porque me sabía que podía aguantar un segundo golpe. Pero en fin. Veo que no. Espera. Ahí había un Ninja. Un saco ojin. Toma ya. A ver, ¿esto cómo va? Había que caminar entre los montones de geniza. No varía por la hierba, al parecer. No sé si era que... A ver, en el original había que ir por la hierba. Pero aquí parece que hay que pasar por esos montones. Un momento. Ya se ha reiniciado el programa de la cam. Es que a lo mejor era por eso por lo que... Por lo que se la veaba. Es que iba de cúbulo, en serio. Vamos a ver si los pasos en la hierba cuentan. O si solamente valen los montones. No sé, no sé. A Electro no le parece ir muy bien en esta ruta. Vamos a ponernos suelo al principio. A ver qué pasa. A ver, como hay dos cuantos pasos en la arena, cuando acabe este combate... Mira, esta espinda... No hace gracia que tenga ahí la mancha encima de la cara. Placaje. No es nada. Me imagino que me saliera un Skarmory Shiny. Sería la hostia, pero lo dudo mucho. No sé, yo suelo tener poca suerte. Mala suerte, mejor dicho, con los Shinies. Aunque bueno, he tenido buena suerte con unos Machop. Porque he conseguido un Machop con desarme y... naturaleza firme. Y también un Machop con impasible de naturaleza alegre. Y otro con puño trueno. Y también conseguí uno con una cinta Focus. Madre mía, tío. Cómo tengo la puta garganta. Eso es un... Sandriu. Giro rápido. Y tiene Belorena. Va a atraparlo. Vamos con ala de acero. Magnitud. Contra un suelo. Es que alucino, de verdad. No sé si Slugma apareció en esta ruta. En el Esmeralda, yo recuerdo que vi algún Slugma por esta ruta. Lo estaré recordando mal. Vamos a ver si es posible. Otra Pokébola. A ver qué pasa. Atrapado. Vamos a ver. Sí, en el Esmeralda sí aparecen en la ruta 113, pero en Rubi Zafiro no. Hice un Let's Play del Zafiro y yo no recuerdo nada de... No recuerdo absolutamente nada. De... De un Slugma en esta ruta. Además, ya lo atrapen a Senda Igne a un Slugma. No tengo registrado mi Pokédex, así que debería aparecer aquí. Bueno, tengo a todos los Pokémon de esta ruta. Y ahora que no se nos olvide. Sakoyin, a ver. No se pueden ver los pasos. Coño. He ido muy rápido. 250. Eso era lo que se necesitaba para la flauta azul. Así que parece que lo de la hierba no... No cuenta. A ver, este es Karmory. ¡Qué mierda! Joder, pasé completamente de ese entrenador. Nada, pero igualmente... Ya tengo un Skarmory. Genial. Suelo contra Aaron. Es que es... Yo creo que es lo que me podrían haber sacado ahora mismo. ¿Puedo sacar a Maddie? Por lo menos. ¿Qué cojones acaba de hacer ese estúpido Baron? Acabo de sacar a Meta. Con rugido. Menuda gilipollez. Vamos con cabeza de hierro. Otra vez rugido, tío. Este estúpido Baron me está tocando un poco la polla, eh. A ver, ¿cuál saca? ¿Qué tal, verdad? Ah, no, ha sacado a suelo. Pero yo creo que a este punto yo creo que... Ahora el acero sirve para vencerlo. A este punto ya debería, ¿no? Porque... Sí. Ha bastado para vencerlo. No, no, de verdad, lo del saco arena... ¿Qué es lo saco arena? Saco ojin. Me gustaba muchísimo más. En Pokémon... Rubí, Zafiro y Esmeralda originales. Otra que me ve de espaldas. Unos me ven de lado y esta me ve de espaldas. NAMEL. En fin, vamos con suelo. Y vamos a hacerle... Un golpe de aéreo. Un golpe de aéreo. Ahora vamos con un ataque rápido Un fanryu otra vez No, es como el otro Me cago en la puta estampa Los pokémon que aparecen justo antes de que vayáis a coger un pokémon que sale de la hierba Es que tío, vaya, vaya inoportunos De verdad Tuvieron que salir en este puto momento Es que joder, macho Tóquete los huevos La MT32, doble equipo No me gusta mucho, pero bueno Eso que hay A ver, los montículos estos de arena Pero que demonios Ya lo imaginaba No me acerqué al montículo de arena de la otra casa Porque pensaba que había un ninja Porque había unos cuantos ahí ocultos En esta ruta Creo que eran Dos o tres Pero claro Aquí ha cambiado todo Y no me esperaba Un ninja en esa zona, la verdad No recuerdo que había uno Después de saltar una zanja Delante de otro entrenador Y había un combate doble o algo así Es que ya no me acuerdo muy bien No fue muy bueno describiendo Algo así Pero bueno Vamos con golpe aéreo Golpe crítico Toma ya Así se hace Joder Coffin Coffin Ataqueada Polución Polución Si esto me llega a envenenar Se activaría Debilidad A gallas Si encima tuviera imagen Bueno tengo un poco más de dinero Y todo eso Ya podré Permitirme comprar MTS Es que ahora mismo Necesitaré el dinero Para objetos Y demás Y prefiero no gastar Tanto dinero en algo Que probablemente no utilice Hasta que mejore un poco A ver Ya tenemos algo de arena Bueno De hollín Y ese tío combate contra nosotros Deslizarse Otro chico ninja ¿Verdad? Ah pues no Pero ¿Qué pasó aquí? Coño Que había un objeto debajo Pensaba que había pasado algo Madre mía Ey No has visto Un tipo hada Hice muy bien En empezar con Suelogu Porque tiene un ataque De tipo acero Y con esto puedo Enfrentarme a ese Kirlia Kirlia con a gallas Es que es inútil de todo Con habilidad a gallas Porque no Porque Kirlia Es un Pokémon especial No tendría ningún sentido Haberme cogido La habilidad a gallas Pero bueno Tampoco lo he elegido Es algo automático Por eso con la habilidad Rastro Hay que tener un poco De cuidado Espera 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 Eso ha sido Una espinda ¿Y dónde está? Ya lo veo Ya Ahora que me salga Un Pokémon salvaje Y no lo puedo Habilidad Zumbos Joder Es que si me saliera Uno con Respondón Sería Bestial Vamos Espinda con Respondón Y Fuerza Bruta Es genial Pero este no Es así Así que vamos a vencerlo A ver si ya pillo Luego uno con Respondón Es que ya tengo uno Con Bueno Ya tengo uno Que no tiene la habilidad oculta Pues no vale mucho la pena Ponerla a atrapar a otros Zigzagoon Tiene otro objeto Vamos a quitárselo Otro antídoto A Electro Lo entrenaré después Es que tío Es una pena Es una puta pena Lo entrenaré fuera de cámara Y eso Y por cuantos pasos de arena Me Bueno Por cada bloque de arena En esos que piso Cuantos pasos me contará Joder macho Ya se ha orientado El Pokémon Espinda Vamos Cometan Vamos con Cabeza de Hierro Ya está vencido Ahora sigamos con la ruta Anda No había un ninja Esta vez Había un objeto El ninja estará ahí abajo Esto es completamente distinto Al original 141 gramos más Vale 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 Esto ha cambiado bastante Bueno Se ha cambiado radicalmente Eso ha sido un Skarmory Ahora ir más lento Ahora ir más lento Nada No me ha mostrado nada Lo del nivel de búsqueda Así que Sudo un poco de ello La verdad Pero igualmente Vamos al encerro Con Electro Vamos con Chispa A ver que pasa Toma ya Lo he jodido bastante Garra metal No es nada Y ahora vamos con Chispa Vencido Sigamos con esto Vamos a ver Y los ninja también contarán También contarán Tomos gramos de arena Vamos a ver Ahora como es Lo del saco Y a ver Cabezas en Ninjas Vamos con Puño Bala Ha aguantado Pero me da igual Pues no sé Ya miraremos adelante Lo de Lo de la ceniza Ya llevo 4 Pokémon A nivel 31 En fin Inversación Muy bien Bueno de momento No vamos nada mal Vamos a seguir Aquí veo dos entrenadores ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto es Estas pequeñas hierbas? ¿Para qué es este campo? Es que no lo entiendo Tío Anda y la de ahí es a ver Ahora esto se debe llamar PC de Aredia PC de Aredia Sí Se llama así ahora Genial Un Skarmory Macho Perdón Manso Sandryu Osado Bueno pero lo tuve fuerte Con otros Pokémon Por ejemplo Ya os lo dije antes Este Machop Y este otro La cinta Focus Ahí tenemos un Koffing Plácido No está mal Un Torko igual Un Shlokma Modesto No está muy bien Pero bueno Mejor que Firme Desde luego En fin Y ahora que veo este Frumis Me pregunto cómo irá el Frumis Que tengo en la guardería Pero bueno De momento vamos a dejar aquí Este episodio Espero que os haya gustado Y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!